Ta-ta-ta, 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 noticias desde el paraíso a 21 de noviembre del 2013. Hola, hola, bienvenidos otra vez a Noticias del Paraíso, desde la última entrena que os hicimos, os explicamos un poco cómo era esta sección. Hoy, bueno, tenemos una nueva incorporación, Sara, aquí, di hola, Sara. Hola. Bueno, hoy os vamos a explicar las noticias. Ahora vamos a empezar con la primera noticia, los desayunos de Participa. Participa es una organización no-gu-ba-na-gu-gu-na-vermental y que se dedica a ayudar a la gente y, bueno, a hacer actividades para que en Oviedo no sea tan aburrido. Una de ellas es el desayuno, que se dedica a dar desayuno a las personas que quieran venir. Es todos los días de 8 al 9 menos cuarto. Así que si los más pequeños quieren venir, traerlos. Es todos los días que haya COVID. Vamos con la siguiente noticia, que es el límite de velocidad. Como algunos ya sabréis, en la calle Paraíso la velocidad no se respeta. Todos sabemos que es 30. Pero luego hay coches, bueno, más llamados kamikazes, que van a muchísima velocidad. A mí me pasó una vez que casi me atropellan. Bueno, esto es inaceptable y, bueno, vamos a dar una propuesta al ayuntamiento para que haya, que pongan una cosa para que frene la velocidad, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Vamos con la siguiente noticia. Uy, Sara, cállate un poquitín. Ahora vamos con entregas de juguetes a Solidaria en Participa. Bueno, como os he explicado antes, pues Participa. Y, bueno, esta entrega de juguetes es para los que no pueden obtener juguetes esta Navidad. Porque, bueno, ya sabemos con la crisis... En Participa se va a hacer una cena solidaria para Navidad. Así que quien quiera venir, que venga. Hola, bienvenidos a la sección de... Deportes. Y la noticia destacada de este mes en el paraíso es el torneo de ping-pong. Ahora les vamos a dar las fechas. Liguilla. Lunes 25 de noviembre a las 6. Bueno, de 6 a 8. Miércoles 27 de noviembre. De 12 a las 2. Viernes 29 de noviembre. De 8 a las 10. De domingo 1 de diciembre. De 6 a 8. La gran final será el domingo 8 de diciembre a las 7. Muchísimas gracias por ver nuestra sección de deportes. Y hasta luego. ¿Y cuándo tiro la pelota? Sí, es que lo pido a la piel. Hola. Ahora Sara, sustituyendo a Jaime hoy en el primer telediario, nos va a dar las noticias de él. Tiempo. Hace frío porque yo al salir del colegio me puse gorro, bufana, guantes. En el mes que estamos es en otoño. Es normal que llueva. Porque si no, si no, no pueden crecer las plantas. Hola, bueno, quiero despedir ahora el telediario. Comentaros que si queréis participar, venir a la Cali Paraíso todos los jueves a las 6 a el recreo. Una actividad mía. Hasta luego. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta.